Es un camión, me le meto entre las llantas, pero es esa actitud violenta, cuando ahora un tema de este tipo se puede resolver a balazos, desafortunadamente, porque ahora cualquier imbécil anda armado, cualquier estúpido trae pistola, y además la saca, dispara e impunemente puede salir de la cárcel por la puerta de adelante. Algunos salen por la puerta trasera, en complicidad con las autoridades, pero este país corrupto y violento se nos está descomponiendo, y de repente no se ve por dónde podamos corregir el camino, porque no se ve que tengamos un gobierno, instituciones, que aporten a la construcción de un país y de una sociedad diferente, mientras sigamos viendo estas expresiones de pobreza, estas expresiones de miseria, estas expresiones de necesidad de la gente, con desempleo, con malos salarios, sin oportunidad de cumplir sueños que cualquier ser humano mortal tiene, llegar a tener su casita propia, llegar a tener un vehículo, llegar a tener la posibilidad de salir de vacaciones, de ir a comer a un restaurante, posibilidades cada vez más alejadas, convertidas en verdaderas leyendas de museo para muchas familias de este país, bueno, esto va a desbordar invariablemente e inevitablemente en la violencia, en la violencia que genera la necesidad de robar, que no estoy defendiendo a la gente que se mete a robar, que genera en la atractividad que ejerce el narcotráfico en los jóvenes, porque es una actividad que da dinero fácil, aunque implique el riesgo de la propia vida, o aunque implique aniquilar la vida de los demás. Esta violencia, que se empieza a ver, ahora a manifestar, desde la casa, familias que viven con el golpeteo físico, con la violencia psicológica, y descomponiendo, bueno, pues las formas ordenadas, las formas respetuosas, tradicionales, en las que se supone se debe de gobernar un seno tan importante como el de la familia. Yo creo que este país debería de reflexionar sobre el valor que tiene la democracia, sobre el valor que tiene la libertad, sobre lo que ha costado a este país tener procesos electorales democráticos, que si bien gana el que gaste más dinero en la campaña, es mejor que aquellas épocas en las que solo ganaba el que fuera revestido por las siglas o por la marca de un solo partido. Costó vidas tener un modelo democrático, un sistema abierto, un sistema en donde los ciudadanos cuenten los votos, y deberíamos de valorar esto y trasladarlo a la familia, en donde, bueno, es el seno, en donde se toman decisiones importantes, está, bueno, la familia tampoco tengo yo personalmente esa visión tradicionalista de la familia, sé que la familia en México se compone de muchas maneras, hay familias donde no existe el padre, solo es la madre con los hijos, hay familias donde es al revés, solo es el padre con los hijos, hay familias compuestas por parejas homosexuales, hay familias donde están los abuelos metidos, los tíos, los hermanos, pero no deja de ser un seno familiar que si se compone, se lleva la relación con reglas democráticas, con reglas transparentes, con reglas de convivencia, es una gran aportación que podemos hacer para que la sumatoria de las familias construya sociedades con valores y con principios mucho más alejados de lo que hoy estamos viendo. Este país sumido en la pobreza, en la corrupción y en la violencia, como un círculo vicioso que no se sabe dónde empieza y dónde puede terminar. Pobreza que genera violencia, pobreza que genera corrupción, corrupción que genera pobreza y violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo tomo como reflexión final de todo este tema es que la oportunidad de conmemorar el bicentenario de nuestra independencia, la oportunidad de conmemorar el centenario de la revolución, podemos verla como una oportunidad también de reflexionar sobre el tipo de sociedad que tenemos, el tipo de sociedad que queremos construir, pero esto requiere un compromiso ciudadano, un compromiso social, un gran pacto político de nuestra clase gobernante para poder todos poner un granito de arena y alejarnos de este México corrupto, reconocido internacionalmente, de este México violento, conocido mundialmente, de este México pobre, que bueno, al menos tiene para unos el orgullo de decir que tiene al hombre más rico del mundo. Es una verdadera ofensa decir que tenemos al hombre más rico del mundo mientras 40 millones de mexicanos no tienen que comer. Este espacio de reflexión debe ser impulsado por quienes tienen la posibilidad de abrir este espacio crítico, quienes tienen una responsabilidad pública y quienes hoy están al frente, a la cabeza, pues, de un grupo social que somos todos nosotros y que merecemos un país mejor. Enhorabuena la celebración del bicentenario y del centenario, enhorabuena festividades culturales, deportivas, si quieren con derroche económico, pero que sirva para reflexionar y que sirva para construir un país mejor. Bueno, antes de despedirme, les recuerdo nuestros teléfonos, permítanme porque aquí lo tengo, el 1-33-34-26 y nos puede escribir al correo electrónico homosapiens arroba nvision.com.mx. Ya vamos de salida, que tenga una buena noche, que pase un bonito fin de semana. Comienza la liguilla en el fútbol mexicano, es una bonita época del año porque empiezan estas competencias ya por el campeonato. Las águilas de la América están de regreso en la liguilla, el equipo de mis amores, lo siento por el Atlas, que se quedará un año más sin esta posibilidad. Está también la NFL, la mejor época del año, el fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Y bueno, que disfrute el fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Freddy Castañeda y lo espero la próxima semana. Quédese con la programación de N-Vision. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.